Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos con el doctor Javier Paredes. Muchas gracias por habernos atendido. Don Javier, desde aquí de Buenos Aires, Argentina. Muy buenas tardes. Bueno, para aquellos que no conozcan a Javier Paredes, él se ha especializado en historia contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. Es catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares. Se han centrado siempre sus estudios en la historia del siglo XIX español y en la historia contemporánea, tanto universal como española. También es coordinador de algunas manuales de historia contemporánea y universal de España. Ha escrito sobre distintos tópicos, ahora preferimos ser más bien breves. Y ha trabajado en medios de comunicación como entre la economía y diario ya. Hoy por hoy yo lo he conocido así a Don Javier a partir de un hermosísimo programa que se transmite por YouTube llamado Marcando el Norte, que es de una web llamada Eucmami. Así que bueno, gracias Don Javier por atendernos. Esa parte más de todas las cosas, actor, ¿no? Yo lo he visto hace poquito en una película, no de Hollywood, pero sí acerca de las apariciones de la Virgen de Garabandal. La verdad que vale vale la pena. Y bueno, accedimos a él por un montón de varios amigos en común que incluso nos decían, padre, entreviste a Don Javier Párez. Así que aquí estamos. Don Javier, gracias por escucharnos. Para Olivera, una vez el gran Don José María Pemán, me la descritan, invitó a un torero, guerrita, se llamaba un torero. Tenía que ir a la cartuja y le invitó a que le acompañara. Le enseñó la cartuja, vio la cartuja, él estaba callado, el torero. Y al final Don José María Pemán le dijo, bueno, bueno, ¿qué te ha parecido esto? Y le dijo, Don José María, hay gente pato. Bueno, pues toca hacer de actor, de profesor, de... Se hace lo que se pueda. Tal cual. Bueno, Don Javier, aprovechando ya esto último que charlábamos de su participación en la película acerca de la Virgen de Garabandad y todo, como un puntapié. Usted se ha dedicado a la historia y puntualmente a la historia más bien contemporánea, ¿no? Contemporánea. Sí, sí. Sí, siglo XIX. Sí, siglo XIX. Y uno de los puntos, quizás, que a mucha gente le llama la atención o nos llama la atención es que, si bien la revelación completa, como la entendemos, o sea, la revelación de la Iglesia termina con la muerte del último apóstol, o sea, eso es lo que llamamos la sagrada tradición, o sea, la muerte de San Juan, el último apóstol termina en la revelación pública, digamos, ¿no? No, no podemos negar que existe también una revelación privada que en algunos casos la Iglesia propone para el aumento de la fe o la devoción de los creyentes. Y, en base a esto, muchas veces la Santa Iglesia Católica es bastante reservada o cuidadosa al momento de tener que aprobar o no una posible aparición, una supuesta aparición. Usted ha estudiado mucho el siglo XIX y también el siglo XX. Por eso, un tema que me interesaba a mí tocar era justamente esto de las implicancias históricas de algunas apariciones marianas en los últimos siglos, cosa que usted ha estudiado. ¿Quién nos puede comentar un poco de esto? Sí. Vamos a ver. Me gustaría hacer dos precisiones. Una, vamos a hablar de las apariciones marianas en el siglo XIX y XX. Y voy a hablar yo, que soy catedrático de Historia Contemporánea. Entonces, como decía aquella canción de mis años jóvenes, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? ¿Qué hace un catedrático de Historia Contemporánea hablando de apariciones marianas? Pues bueno, se puede hablar porque se puede hacer historia de la Iglesia y historia del hecho religioso. ¿Por qué? Porque el hecho religioso en la religión católica tiene rastros materiales. Y los historiadores nos fijamos en las huellas. Cuando vemos unos resultados electorales, pues decimos pues ha ganado fulanito y ha perdido meganito. Y la religión católica no es una religión intimista. Por eso se la puede perseguir incluso en las cosas. Es decir, lo mismo que hay un martirio de las personas, hay un martirio de las cosas. Naturalmente, con esos datos, el historiador puede decir lo que debe decir. No puede juzgar a las chalmas. Esa es otra historia. Y hombre, yo le voy a decir una cosa. Yo he formado parte de tribunales de pesis doctorales de lo que yo llamo los problemillas históricos. Es decir, un periódico al que estaban suscritos en una provincia trescientas personas. Y eso se ha pegado el doctorando tres años estudiando y ahí tiene usted a cinco catedráticos sesudos juzgando ese trabajo. Y sin embargo, los millones de personas que van a los santuarios marianos, Guadalupe, Fátima, Lourdes, no van a ser objeto de historia. ¿O tenemos un prejuicio contra que lo religioso no existe? Bueno, pues yo, si me permite, en este programa no voy a hacer una florecilla espiritual. Voy a hacer historia. Esta es una primera precisión. Segunda, yo soy catedrático de lo que aquí en España se conoce como universidad pública o universidad estatal. Por lo tanto, yo no represento a nadie. Yo no represento a la iglesia. Yo no represento a ningún ministerio. Yo me represento a mí mismo, a mi cátedra. Por lo tanto, las cosas que yo digo, soy yo el único responsable. Y como yo digo en clase, para que la gente sepa con quién se juegan los cuartos, es decir, ya saben que yo voy a hacer historia de las apariciones marianas y voy a profesar en público, que eso es lo que es un profesor, alguien que profesa. Mire, podría haber 28 maneras de autocomprenderse el hombre. Pero solo hay dos. ¿Qué le vamos a hacer? Una, o el hombre se autocomprende como un ser autónomo, o el hombre se autocomprende como criatura de Dios. Dependiendo lo que se piense del hombre, pues se explica la historia de una manera o se explica la historia de otra. Yo pienso que el hombre es una criatura de Dios, que no es un ser autónomo. Hombre, yo también recomiendo a mis alumnos el primer día de clase poner una cara de asombro. A lo mejor algún oyente suyo pone una cara de asombro. Quizá porque no haya descubierto si es criatura de Dios o ser autónomo. Entonces yo tengo una fórmula para descubrirlo, que es muy rápida. Eso sí, hay que esperar a levantarse por la mañana. Esto hay que hacerlo por la mañana. Nada más levantarse. Según proceda, sin afeitarse o sin pintarse el ojo. Uno se pone delante del espejo y le dice al espejo. Yo soy un ser autónomo que puedo darme a mí mismo mis propias leyes. Si uno no se parte de la risa, pues es un ser autónomo. Bueno, aclarado esto, si quiere, entramos en materia de las apariciones mareadas. Ya con esto ya sabe quién soy y a qué juego. Es importante esto que uno se plantee abiertamente como es. Porque hay muchos católicos y no católicos, que pueden ser ateos o comunistas o lo que fuera, que intentan como mimetizarse. Yo respeto enormemente aquel tipo que se planta ante un auditorio y dice mire, yo soy marxista, leninista, troquista, ateo, promosexual, mazón, lo que sea. Y a partir de acá comienzo a hablar. Estos son mis principios y comienzo con esto. No como aquellos que dicen tipo Groucho Marx. Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo estos otros. No, bueno. Es importante, porque incluso cuando uno es católico, en España sé que es mucho más común esto, lamentablemente, esto de intentar profesar su vida, su religión o su fe en el ámbito privado simplemente. Y que en el ámbito público no, que cuanto menos se nota, pues mejor, digamos. Eso es un fraude. Siendo profesor tenemos la obligación de enseñar las cartas con las que jugamos. Exacto. Y además, mire usted, cuando uno saca la oposición en España de catedrático, eso es vitalicio. Claro. Es decir, ya no hay nada que perder ni nada. Bueno, sí, hay algunos que todavía piensan que hay que ponerse a la sombra del poder para... Pero eso a algunos se nos ha acabado hace tiempo. Correcto. Bueno, entonces, en el siglo XIX, vamos a ver al siglo XIX y después pasamos al siglo XX. Sí, hay un hecho que a mí me llama la atención, porque lo primero que hago un historiador para estudiar algo... Bueno, esto es lo que decían los griegos, ¿no? El zaúm vaso es el principio del saber, ¿no? La sorpresa. Me llama la atención. Es un día que me puse a contar las apariciones marianas, vamos a llamarlas públicas. Es decir, ha habido muchísimos santos en la historia de la Iglesia a los que se les ha aparecido la Virgen. Llamémosles apariciones privadas. Digo esas apariciones de la Virgen que tienen un carácter público, como puede ser Guadalupe... Hombre, puede ser la aparición en carne mortal a Santiago Apóstol, porque si Santiago Apóstol no hubiera venido a España, no le hubiéramos llevado la fe allí. Y usted, por favor, estaba ahí con la pachamama dándole que te pego. O sea, que la aparición de Santiago es pública. Lourdes... Bueno, pues si contamos lo que yo llamo apariciones públicas, hay un hecho sorprendente, y es que de las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia, el 80% de las apariciones se producen en el siglo XIX y en el siglo XX. Con lo cual, dices, hombre, no podemos pensar que nuestra madre, la Virgen, tiene manía. ¿Qué manía tiene ahora la Virgen? ¿Le da por aparecerse? Jesucristo es el Señor de la historia y el querer y el pensar de la Virgen con el Señor es uno. Con lo cual, eso tiene que tener un sentido. Esa es la primera cosa que yo hice. Cuando dije, si la Virgen se ha aparecido en dos siglos, el 80% de las veces, eso tiene que tener un sentido. Bueno, y me puse a buscarle el sentido. Lo mismo que cuando yo encuentro un conflicto social o una crisis económica o el nacimiento de un partido político, quiero explicar qué sentido histórico tiene eso. Y, además, es muy interesante porque ese fenómeno está atendido por millones de personas. Porque, claro, aparece un periódico, fundas un periódico y te leen, pues eso, 20.000 personas. Bueno, pues muy bien, muy interesante. Pero ya, ¿cuántos millones de gente va a Fátima, a Lourdes, a Guadalupe? ¿Qué? Millones. Entonces, ¿eso no va a ser objeto de consenso? Sí. Bueno, y me puse a darle a la cabeza y veo que las apariciones de la Virgen tienen una relación directa con la peor de las crisis que ha atravesado la Iglesia en toda su historia, que es el modernismo. Modernismo fue condenado por San Pío X y en la condena se dice que el modernismo es el conjunto de todas las elegidas. Luego, por una regla matemática, si sumamos todas las manzanas de la cesta, si metemos todas las manzanas que hay en distintas cestas en una cesta, esa cesta es la que más manzanas tiene. ¿Cómo le explico a una persona que no tiene mucha idea de lo que es el modernismo, lo que fue un modernismo, en breve, cuando la cesta es esto? Vamos a explicarlo y vamos a ir a los antecedentes. El modernismo surge a finales del XIX, principios del XX, en un grupo de clérigos muy reducido, y viene a decir más o menos lo siguiente. Es decir, Jesucristo, el Espíritu Santo, pudo saber cómo tenía que hacerse y cómo tenía que ser la Iglesia hasta el siglo XX. A partir de ahora somos nosotros los que tenemos que decir, es decir, nosotros somos el Espíritu Santo. Bueno, esto que parece una barbaridad, se fragua a lo largo de los siglos y por lo tanto los historiadores tenemos la manía de irnos a los antecedentes. Esto tiene que ver con la crisis de lo que yo llamo la cultura de la cristiandad. La cristiandad o la cultura de la cristiandad tiene una fórmula muy sencilla que es esta. Dios ha creado el mundo y el hombre y lo mantiene en su providencia, con su providencia. Tan sencillo como eso. Así es, sobre este principio se levantan las universidades, las universidades es un invento de la Iglesia, se levantan las catedrales, se hace el arte, se surgen las ciencias, bueno, sobre este principio. Esto se rompe en la Edad Moderna con Lutero, donde va a surgir el individualismo y por lo tanto el relativismo. Donde por primera vez, de manera formal, se va a decir que el hombre no es una criatura de Dios. Para lo que nos interesa, Lutero dijo dos cosas. Una progre, digamos, una progre, que tiene que ver, ahora lo va a entender ya poco a poco con paciencia, vamos a ir llegando, que es el libre examen. El libre examen, que como yo digo en clase, no es que uno se examina cuando quiere, no. Eso no es el libre examen. Todavía los profesores podemos decir, no, la decana es la que dice en mi facultad. El libre examen es esa capacidad que Lutero reconoce para que cada uno interprete las escrituras como le dé la gana. ¿Ve el modernismo? Es decir, nosotros somos el Espíritu Santo. El problema es que cuando esto lo oyen los campesinos alemanes, dice... A ver, a ver, a ver, esto es muy progre, esto es muy interesante, muy interesante, dice... O sea, que no hay nadie que a mí me diga lo que yo tengo que hacer en materia religiosa, ¿verdad? Por supuesto, eso es el libre examen. Y dicen los campesinos que estaban un poquillo, digamos, enfadados. Claro, cuando le tratas mal a la gente, la gente se enfada. Y... Ah, o sea, que no hay nadie que a mí me diga lo que yo tengo que hacer en materia religiosa. Muy bien, pues menos habrá quien a mí me diga lo que yo tengo que hacer en materia política. Claro. Y eso son las revoluciones campesinas de 1525. Y como Lutero necesita el apoyo de los príncipes alemanes para separarse de Roma... Claro, los libres dicen, oye, mira la que has organizado, aquí se nos asume la gente. Y ahora viene lo segundo que dice Lutero que ya no es tan progre. Dice, sí, sí, pero el libre examen es patrimonio del príncipe, nada más. Y le dicen los príncipes. ¿Y qué hacemos con esto? Que se han sublevado. Y Lutero, vamos, sin temblarle un puerto, lo dice, exterminarnos como a perros. Claro. Y se bañan en sangre y se pusieron de sangre hasta aquí. Bueno, pues en la edad moderna, en el siglo XIX, que eso es el liberalismo, lo que ocurre es que eso se extiende a todos. Cada hombre un voto, etcétera, etcétera, ya somos todos soberanos absolutos. Y en el siglo XX, XIX y XX, eso entra a la Iglesia. Eso es el modernismo. El modernismo es querer hacer la Iglesia democráticamente. Entendido. ¿De acuerdo? Y justo en esta época se va a dar... Entonces, si me deja... Acabamos con un asunto y diría, bueno, eso es una cosa... No habrá ningún modernista. ¿Que no? Vamos a ver. Dice, no, alguno dice, claro, como lo condenó San Pío X. Dice, vamos a ver. Una cosa es diagnosticar una enfermedad, que es lo que hizo San Pío X. Y otra cosa es curar esa enfermedad. Y además los modernistas primeros, los que condenó San Pío X, todos estos curas y frailes que salieron, Kirrell, Dolores y, bueno, toda esta gente, fueron muy malos estrategas. Pero los modernistas obtienen un importantísimo triunfo, después del cual no han hecho nada más que ganar batallas, el 25 de julio de 1968. Ese día se publica la encíclica Humane Vite. Y entonces ahora la propuesta de los modernistas es la siguiente. Oiga, y usted quiere ser autónomo. Es decir, prescindir de la tradición, prescindir del magisterio de la Iglesia, para decidir lo que está bien y lo que está mal en el lecho conyugal. Y como dicen los adolescentes ahora aquí en España, dicen, eso sí me renta. Eso sí me mola. Y el que se agarra a eso, pues dentro de unos días ya el rosario le empieza a parecer cosas de viejas, la confesión no sé qué, no sé cuál, tal, y se va haciendo, pues esto que se conoce como la religión a la carta. Es decir, que en este momento siento comunicarle que la mayoría de los católicos son modernistas. O sea, por lo menos lo que yo conozco. Es decir, vamos, se fuma en un puro con la vigilia pascual, con las vigilias del poema, con la humana evite. Bueno, mire, yo el domingo pasado, hace dos domingos, publiqué un artículo sobre los datos de población de España y dije algo tan sencillo y tan conocido como que los métodos naturales no pueden ser un método anticoceptivo y que solo se pueden usar, como dice el catecismo de la Iglesia, un caso de causa grave. Y, bueno, los que se fuman un puro con esto no te hacen ni caso, usan anticoceptivo y ya está. Pero los catoliquillos estos covárticas, bueno, se me tiraron a la yugular, me llamaron radical, no sé qué. El radical será el catecismo, a mí que me cuenta usted, ¿no? Son católicos asintomáticos. Son católicos asintomáticos. Bueno, este es el tema, es que, no, no, es que el problema del modernismo es como el coronavirus, que es que está muy extendido. No, no, es que yo... Yo es que me confieso contigo, ya no me confieso. Bueno, yo... Pero, oiga, ya han quitado la confesión en la Iglesia. Bien, entonces... Entonces, pues, muy sencillo. El modernismo ata las manos a la Santísima Trinidad. Porque el modernismo es el pecado contra el Espíritu Santo. El modernismo es construir la Iglesia cimentándola sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos obra, nosotros somos el Espíritu Santo. Y eso, claro, ata las manos a la misericordia divina, no porque la misericordia divina no sea infinita, sino porque tú no la quieres reconocer. Por eso, por eso, el Señor en el Evangelio dice que a los hombres se les perdonará todos los pecados, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Bien. Usted me corregirá, porque ahí me he metido yo en teologías y yo no sé si voy acertado o no voy acertado. Hasta el momento, viene aprobado. Muy bien. Bueno. Bueno, pues entonces, como has atado las manos al Espíritu Santo, ese es el momento de la Virgen. Dice, ah, o sea, que vosotros ya no podéis perdonar los pecados a mis hijos. Este es mi momento. ¿Cómo? Sí, claro. La Virgen puede. Pues, ¿cómo no va a poder? Si es la onipotencia suplicante. Lo mismo que puede un Señor levantar una piedra de 50 kilos y va todos los días a la gimnasio. Oiga, ¿usted puede levantar esa piedra? Y yo, hasta ahí podríamos llegar. Levántela. No, no quiero. Ah, ¿no quiere levantar la piedra? Bueno, pues espere que le voy a dar un dato a ver si se anima. Debajo de esa piedra está el pie de un hijo suyo. Y dice, ah, entonces sí quiero. Es decir, la Virgen puede hacer eso porque es la onipotencia suplicante y quiere hacer eso porque es Madre Nuestra. Claro. Y ese es el sentido de las apariciones marianas en las que si usted me permite, y si digo una herejía, usted me corrige, porque hacer un programa de estos y salir escomulgado, no me renta. Yo tengo la teoría de que la Virgen en el siglo XIX y XX, más que aparecerse a unos videntes, utiliza a los videntes para aparecerse a todos nosotros. Me explico. Exacto. Me explico. Mire, en la aparición de Julio de Fátima, 13 de Julio, cuando la Virgen les enseña el infierno y les da el mensaje, lo que se ha escrito en tres mensajes, pero que es un mensaje, y parte de ese mensaje la Virgen les dice que Rusia va a extender sus errores por el mundo. Bueno, hay que situarse en lo que tenía que ser Fátima en 1917, unos niños que eran analfabetos entonces, porque la Virgen le manda a la escuela a Francisquillo y Francisquillo y yo, ¿para qué voy a ir a la escuela si me voy a morir para ser un baño? Y se quedaba con Jesús escondido en la iglesia. No sabía leer. Claro, Rusia extenderá sus errores. Se dice eso. Y teniendo en cuenta que de los tres Lucía veía a la Virgen, la oía y hablaba con ella, Jacinta la veía y la oía pero no hablaba y el pobre Francisquillo la veía pero no la oía ni hablaba y entonces después del éxtasis había que explicarle lo que había dicho la Virgen. Entonces su hermana y su prima le dice pues mira, le dice Rusia va a extender sus errores por todo. y el pobre Francisquillo se le dio a poner una cara y entonces su hermana le dice bueno, Rusia debe ser una señora muy mala. Entonces Terción Jacinta perdón esto se lo decía su hermana Jacinta Terción Lucía que era la mayor la prima que era la que sabía de ese año. Es una mujer muy mala. Rusia debe ser debe ser la borrica del tío no sé qué había en el pueblo que tenía una borriquilla rusa rusa bueno, vamos a ver la Virgen no les quiso explicar a los a los pastorcillos lo que era Rusia entre otras cosas porque tanto a Jacinta y a y a Francisco se los iba a llevar al cielo y extendieran sus errores pues lo que quería la Virgen era que nos dijeran a todos nosotros que Rusia iba a extender sus errores porque si la Virgen hubiera querido aclararle las cosas se hubiera aclarado en esa aparición les quedó clarísimo una realidad de mucho más difícil comprensión que la Unión de Repúblicas Socialistas y Obrer que es la realidad del infierno y lo entendieron perfectamente por eso digo que todas estas apariciones y además son desproporcionados o sea la Virgen si yo hubiera sido permítame si yo hubiera sido asesor de la Virgen y de bueno pues mira me voy a aparecer y tal digo pues mira vete por la plaza del Vaticano que hay una persona hay personas que influyen mucho en la Iglesia y tal se va un pueblo perdido ¿para qué? pues para que vea que es ella para que nos lo digan a los demás exacto ese es en mi opinión y perdón de que me haya extendido tanto y que no la haya dejado hablar ahora si quiere hacemos hace preguntas ese es para mí el sentido histórico de las apariciones marianas viene a librarnos de esta plaga mortal que es el modernismo si bien las apariciones en Fátima del siglo del siglo XX 1917 tienen una directa connotación con la historia política de la Europa del siglo XX puntualmente la irrupción violenta en Rusia del comunismo y todos los errores que después se van a diseminar por todo el mundo hasta el día de hoy incluso con el marxismo cultural que estamos viviendo con el pervexismo en fin también hay otras apariciones que quizás preparan puntualmente en el siglo XIX al movimiento modernista que se encuentra en la Francia por ejemplo en un pueblito muy pequeño que es Lourdes que es la Francia descreída la Francia post-revolucionaria una Francia devastada después de lo que fue entre comillas el trágico siglo de las luces francés con un momento en que incluso la iglesia estaba bastante desolada por todo lo que había implicado la persecución al clero a la persecución de la bandera etcétera y es como que también la virgen en Lourdes prepara de algún modo con pastorcitos con gente muy sencilla el hecho de que bueno hay que volver de vuelta a Dios es casi como por algo del siglo de racionalista digamos bueno ahora la gente se puede curar tomando agua o bañándose en las fuentes de Lourdes una cosa que tampoco uno puede dejar de lado el ambiente padre Olivera es que fíjese usted es que es lo mismo es lo mismo porque el problema no es que el liberalismo sea el contrapunto del comunismo en este punto es lo mismo por eso se aparece en el siglo XIX y en el XX me explico ¿cuál es el error que Rusia va a extender por el mundo? bueno pues que no va a haber hipermercados no se molesta mire yo fui en la universidad que yo estudié aquí en España en el 69 yo fui educado en el marxismo sí sí aunque todavía vivía franco pues los intelectuales bueno yo tuve el 80% de profesores marxistas o que se lo hacían se estaban ya preparando las cosas o sea que de marxismo sé un poco tuve que estudiar mucho y sé un poco y el marxismo se basa sobre las críticas entonces va avanzando la crítica de la crítica y hay el final ¿cuál es la crítica de la crítica? o sea ¿cuál es el objetivo? la crítica de la crítica es que el hombre para el hombre es el ser supremo la tesis que más coge de follo es decir lo mismo que está diciendo el liberalismo en todo el siglo XIX que el hombre es un ser autónomo que el hombre es Dios que el hombre es Dios entonces este es el problema y este es el problema del modernismo el problema del modernismo es que el hombre se hace Dios se hace Dios sin ser Dios porque los católicos nos endiosamos con los sacramentos somos hijos de Dios pero no somos Dios bueno este es el el pecado de nuestros primeros padres el pecado de nuestros primeros padres que además tiene una manifestación clarísima ¿qué es lo primero que hacen nuestros primeros padres cuando quieren ser como dioses? a continuación huir de Dios la sociedad fatea es decir y en este sentido el modernismo está auspiciado por las logias masónicas y por la francmasonería lo que quiere es establecer una sociedad sin Dios y esto lo hace a lo largo del siglo XIX con todos los gobiernos que puede y apoya la revolución comunista Kerensky es un francmason para establecer una sociedad atea que ese es el objetivo por eso el error de Rusia no es que no haya partidos políticos que no haya tiendas de moda no, 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 no el error de Rusia va a extender al mundo y que sigue vigente es que el hombre se cree que es el ser supremo para el hombre y por lo tanto que la ley natural que Dios ha inscrito en los corazones de cada hombre se la puede saltar pues el arco el triunfo incluso puede puede llegar a establecerlo como nivel cultural pero hombre como se puede decir que nuestra civilización actual es una cultura cuando se produce un genocidio y asesinamos a los niños en los vientres de la madre como esa crueldad que muchos católicos y los movimientos por vida estén por el mal menor en el aborto dice no, 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 no y que hayamos admitido el genocidio como un avance cultural del siglo XXI pero hombre que me cuenta usted ¿ha quedado claro? si, clarísimo bueno clarísimo ahora en el mismo siglo XIX Javier puntualmente en las apariciones de Lourdes por ejemplo porque tampoco el demonio se queda quieto digamos no va a dejar simplemente ah que bueno se aparece la madre de Dios para tratar de avisarle a la gente que tiene que vivir conforme a Dios y dejar de negar al Espíritu Santo y dejar de pecar contra mi hijo no se va a quedar quieto en el siglo XIX puntualmente cuando fueron las apariciones de Lourdes al mismo tiempo según he leído según he leído habían supuestas apariciones alrededor de Lourdes para intentar intentar como bueno quitar la importancia a esta verdadera aparición de nuestra señora en Lourdes porque también es verdad y eso es importante que la gente lo tenga en cuenta que nos guste o no nos guste hay que ser siempre cauto con esto de las apariciones primero que son privadas y después que son declaradas apariciones públicas porque hay aunque con la mejor voluntad de las personas pueden a veces existir ciertas manifestaciones que no son puntualmente de Dios sino que pueden venir del demonio yo recuerdo que San Felipe Neri decía que le había tocado más de una vez yo he estudiado un poco la vida de él él decía que de las apariciones privadas de 100 apariciones privadas solamente una era cierta el resto eran o bien imaginación o sugestión o cosa del diablo cosa del demonio por eso es que también la iglesia es siempre bastante bastante cauta a veces por demás porque a veces como sabemos que la iglesia está hecha por hombres y también dentro de la iglesia se han podido infiltrar algunos de estos personajes que recién Javier Paredes decía de mala formación o modernistas simplemente o liberales o incluso hay que decirlo con total franqueza hasta algún que otro amazon ha podido llegar perfectamente al estado clerical bueno si le toca justamente a uno de estos la causa de aprobar o no aprobar una supuesta aparición sabemos que no va a ser muy muy favorable ¿no? Sí, sí no, no eso le refuerzo es decir cualquier aparición que esté en contradicción con la doctrina de la iglesia bueno aparte que yo las únicas que he considerado son las las aprobadas por la iglesia pues las conocidas la ruidiva por ejemplo la medalla a la milagrosa Lourdes Fátima o sea las que las que la iglesia se ha aprobado pero con esas solo sale el 80% sale el 80% es una algunas más conocidas otras menos conocidas tenemos en Madrid en Madrid en Madrid tenemos una aparición aprobada por el Papa Gregorio XVI porque en el siglo XIX era el Papa quien aprobaba las apariciones marianas después esto ya con Pablo VI Pablo VI delegó en los obispos pero en Madrid hubo una aparición mariana de la Virgen la Virgen del olvido triunfo y misericordia aparecía su patrocinio en un convento que estaba en el centro de Madrid que los masones la echaron abajo naturalmente y que hubo una devoción popular en Madrid espectacular espectacular donde además dice en la aparición y en el éxtasis cosas muy parecidas muy parecidas a las que la Virgen va a decir después en otras en otras apariciones y es otra de las características es que en todas las apariciones la Virgen recalca su carácter maternal se aparece como madre concretamente en la aparición de la Virgen del olvido le dice a su patrocinio yo que soy vuestra tierna y amante madre tierna y amante madre es decir bueno pues para como hemos dicho antes es decir está claro que cuando viene rodeada de luz y de belleza demuestra que es la madre de Dios no le cabe ninguna duda el vidente pero ante esa maravilla por si hubiera alguna duda dice que también soy madre vuestra y eso sí que lo dice ella fíjate no presume de que es madre de Dios pero sí presume que es madre nuestra es una de las características muy bonito que la Virgen fíjate oye que yo soy la madre no soy madre vuestra está muy bien desde las implicancias históricas puntualmente en el siglo XX que profecías o al menos que enseñanzas o que precauciones la Virgen Santísima pudo tener para los católicos que hoy estamos viviendo ya una crisis que ya claramente no puede ser negada por nadie sabemos que la iglesia hoy por hoy lamentablemente en su esfera somos militante o visible porque sabemos que la iglesia es santa por su fundador por los miembros que están en el cielo por la iglesia triunfante pero no por nosotros los miembros que somos muy miserables muchas veces entonces hoy por hoy la gente ya sabe que hay una cierta lamentable y triste división dentro del mismo seno de la iglesia bueno sobre todo el siglo XX ha sido muy convulsionado y los últimos años también las apariciones de la virgen puntualmente en el siglo XX ¿algunas de estas apariciones pudo haber profetizado o predicho o al menos alertado que esto podía llegar a pasar y cuáles bueno vamos a ver lógicamente cuando la virgen está preocupada y baja la tierra para avisarnos es porque bueno porque 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 sabe lo que va a venir de hecho ya que estamos en Fátima vamos a tener en cuenta que la aparición se produce de mayo a a a a octubre del año 17 llevamos tres años de guerra mundial la guerra del 14 además es una guerra tremenda porque es una guerra que empieza se conoce así como la guerra relámpago se piensa que eso va a ser un paseo y que va a ser pues eso un relámpago sin embargo después la guerra se detiene la guerra de trincheras y en 1917 la guerra no va a acabar nunca y la virgen en Fátima le dice primero las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres primer punto esta guerra acabará y además esa guerra que concretamente en Fátima era muy doloroso Roma perdón Portugal se ve envuelta en esta guerra una cosa absurda un tratado de los años Catapultis Plum con Inglaterra y le arrastran a la guerra y no tenía no tenía nada que pintar ahí y sin embargo todas las semanas están llegando ceretros con soldados portugueses muertos una tragedia de mucho cuidado pues dice esta guerra acabará o sea primero la guerra son consecuencia de los pecados y esta guerra acabará pero si no se convierten vendrá otra peor y claro que vino la guerra de la segunda guerra mundial es decir la virgen nada más lo que quiere no viene a predecir no sé hechos mundanos históricos lo que viene es a salvar las almas o sea lo que quiere es que no nos condenemos porque aquí bueno usted llegar a la jubilación más o menos con dignidad bueno y lo que importa dentro de unos años es en el juicio particular venir bendito de mi padre ya y ahí ya tienes eso sí que es vitalicio no la catedra de universidad la catedra de universidad se acaba es vitalicia pero se acaba lo otro sí que es vitalicio y para eso viene la virgen y entonces nos recomienda la oración nos recomienda la penitencia la oración bueno ese es el sentido de las apariciones es que no hay otro o sea que que exactamente nos viene previniendo que no es que nos viene previniendo para que no nos vayamos al infierno ahora que como como los modernistas no les gusta esta palabra les salen caranos por decir infierno pues la virgen lo que quiere es que sus hijos no nos vayamos al infierno lo digo por si no soy un modernista vale segan más granos está muy bien si yo también creo que las apariciones puntualmente de Fátima la virgen de Fátima no pueden dejar de vincularse con lo que hoy estamos viviendo en el mundo entero en la iglesia porque cuando a veces uno dice los errores de Rusia se van a dispersar por todo el mundo dice la virgen santísima no Fátima y muchas veces esto es lo que recién decías que algunos creen bueno va a venir el comunismo y entonces vamos a tener que vivir todos como Cuba o como Venezuela y no, no los errores de Rusia son los errores que están como en la ideología puntualmente de fondo que hoy por hoy podría verse perfectamente en este mundo donde tanto comunismo marxismo y liberalismo que tienen una misma matriz ideológica de fondo mucha gente no lo entienda esto cree que ser liberal es lo opuesto a ser marxista quizás en algunas vertientes desde el punto de vista de lo social o lo económico pero la matriz es exactamente la misma entonces los errores de Rusia me permite ha visto que fácil ha sido la conversión de algunos comunistas al liberalismo empezando por Angela Merkel que era una de las líderes de las juventudes socialistas de la república democrática alemana que no era democrática era comunista había dos repúblicas alemanas la federal que era la que no era comunista y la democrática que no era democrática bueno pues ahí estaba Angela Merkel y fíjate ¿por qué? porque el concepto ¿por qué se cree que yo al principio he querido profesar? mire usted aquí hay dos van dos aquí hay dos zonas los que piensan que el hombre es criatura de Dios y viven como tales y organizan este mundo como tales y los que piensan que que Dios es una criatura nuestra y que por lo tanto somos autónomos y nosotros somos los que decimos a Dios cómo tiene que hacer las cosas y nos revelamos y por eso decimos que ¿qué es eso de crear al hombre varón y mujer? lo creará como yo quiera ¿y qué es eso de que van a venir a la vida? vendrán a la vida los que a mí me den la gana dice no los padres en la transmisión de la vida intervienen los padres como como colaboradores del poder creador de Dios y Dios que es el que da la vida pero claro si tú te crees un ser autónomo pues como como Adán y Eva huyes de Dios dice no, 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 no aquí en el lecho conyugal sobra Dios ¿por qué sobra Dios? porque mire porque porque el lecho conyugal lo vamos a a convertir en lo mismo que que se hace en una casa de cita ¿sabe? y entonces claro sobra Dios dice no, no, no el lecho conyugal tiene que ser santo no puede ser una casa putas ¿me ha entendido? perfecto y yo no sé perdón no sé si esta palabra suena fuerte en Argentina pero pero claro sí, sí lo dice desde el presidente hasta el último hasta el último seminarista así que no hay ningún problema bueno se entiende una última cosita Javier quiero que me diga un mensaje para que esas personas que se encuentran en el ámbito público o sea que trabajan como profesores que se dedican a ser abogados médicos o nada o comerciantes que muchas veces creen que mostrarse públicamente como católicos es una táctica mala porque es un modo como que bueno que de no ser prudente como la serpiente entonces que más bien hay que mimetizarse y usted justamente desde el principio ha hecho lo contrario o sea se ha mostrado públicamente como un católico con todos sus pecados como lo tenemos todo el mundo pero bueno yo intento hacer esto ¿qué mensaje ya como un de un hombre grande un hombre ya que ya ha pasado la mitad de su vida le puede dejar a aquellos que prefieren vivir una especie de catolicismo anónimos digamos y que a veces no se animan a dar el paso a decir bueno mostrarse como tal como uno realmente es ¿qué mensaje le puede dar? pues que lo peor en esta vida es ir desorientado es decir si uno no sabe dónde va va dando tumbos y yo eso lo aprendí en el catecismo de mi primera comunión dice ¿para qué nos ha creado Dios? dice Dios nos ha creado para ser catedráticos de universidad dice ¡no! dice Dios nos ha creado para ser ministros del gobierno que no que no tampoco ah pues a lo mejor Dios nos ha creado para ser obispos tampoco Dios me libre tampoco Dios nos ha creado para que le sirvamos le amemos y seamos después felices con él en el cielo entonces usted será médico usted será catedrático usted será diputado ¿eh? pero aquí dentro de un tiempo lo que se resuelve es que usted tiene que ser feliz en el cielo y usted apueste apueste su felicidad eterna vamos por un plato de lentejas las lentejas me parece mucho comparado con la cátedra te digo hablar por lo mismo además cuando uno cuando uno sale de la universidad la universidad pues sí profesor para arriba profesor para abajo pero cuando sales y te saltas un semáforo en rojo te ponen una multa que te ni profesor ni historias o sea Dios nos ha creado esta es la orientación bueno pero ¿para qué nos ha creado yo? ¿yo qué hago aquí? Dios nos ha creado para ser felices con él en el cielo Dios no nos ha creado para ser catedráticos y es por eso que uno tiene que mostrarse públicamente como lo que es bueno claro salvo que uno quiera dar tumbos si uno quiere ir dando tumbos pues bueno pues qué pena ¿no? aparte que bueno la gente se da cuenta la gente se da cuenta me acuerdo la sabiduría de un aldeano que una vez le quise yo tomar el pelo y fui de listo y tal y y y me dijo ten cuidado Javier Ico que parece que Dios te hubiera dado la palabra para ocultar el pensamiento decía la gente sabe perfectamente de de qué va entonces pues mire y además no dice que ahora hay que ser sincero transparente no sé pues venga con todos los pecados que se quiera pero uno es lo que es correcto bueno Javier ha sido un gusto enorme muchísimas gracias por el tiempo yo aprovecho para muchísimas gracias a usted muchísimas gracias a usted yo le sigo yo le sigo sus escritos se los agradezco mucho que no te lo cuenten ¿no? así es que no te tomen el pelo exactamente no te tomen el pelo eso sería no te dejes tomar el pelo anda exacto bueno Javier muchísimas gracias que Dios los bendiga y esperemos muchas gracias sigan con su con su ejemplo también y bueno y vean el canal realmente el programa Marcando el Norte que a mí me ha parecido fenomenal los últimos trabajos que han hecho sobre por ejemplo Santa Joana de Arco y todo son cosas lindísimas ¿no? con el lugar de la madre también con la gente del lugar de la madre y bueno y felicitaciones por su actuación en Garabandal lo esperamos en Hollywood claro claro es que hay que hacer de todo bueno ya se bendiga muchas gracias adiós muchas gracias si les gustó el video no olviden darle me gusta suscribirse activar la campanita y comentar para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad de apologética y de formación Dios los bendiga que no te la cuenten